Fue en el cruce de las calles 137 y 600, dos vehículos, un Fiat Siena de color blanco y un Renault Megane gris protagonizaron un choque que resultó en lesiones para uno de los conductores. La víctima, Miguel Ángel Montiel Sosa, de 59 años, oriundo de Paraguay, sufrió cortes en la cabeza como consecuencia del impacto. Montiel Sosa, conocido agricultor en la zona, fue rápidamente asistido por los servicios de emergencia del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Martín para recibir atención médica. El otro conductor, un hombre de nacionalidad boliviana de 64 años, también agricultor y ahora bajo la condición de imputado, en este caso, de lesiones culposas. Los vehículos involucrados, el Fiat Siena y el Renault Megane, fueron incautados como parte de la investigación en curso. Ahí vemos las imágenes, el Fiat Siena ya en ese momento estacionado sobre la banquina y ahí del otro lado, en la zanja, vemos el Renault Megane de color gris que terminó en ese lugar. Podría haber sido realmente un verdadero desastre y producto de la fortuna no pasó a mayores, pero realmente podría haber sido una catástrofe. ¡Gracias!